Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 11 de agosto de 2024. Tema, Espíritu. Texto de oro, Salmos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lectura alternada, Salmos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Oh, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Isaías. Mira, Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Y enda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con clave de las Escrituras por Mary Baker Epps. Pregunta ¿Cuál es la declaración científica del ser? Respuesta No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El Espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios. Y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Padre-madre es el nombre de la Deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual. Como el apóstol lo expresó en palabras de un poeta clásico que citó en aprobación. Porque el linaje suyo somos. Porque el linaje suyo somos. Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás tú? Conciencia, ¿dónde estás? ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia y que el mal es mente, o estás en la fe viviente de que no hay ni puede haber más de un Dios y guardas su mandamiento? Mientras no se aprenda la lección de que Dios es la única mente que gobierna al hombre, la creencia mortal tendrá miedo, como lo tuvo al comienzo, y se esconderá de la pregunta, ¿dónde estás tú? Esta pregunta terrible, Adán, ¿dónde estás tú? Es satisfecha por la confesión de la cabeza, el corazón, el estómago, la sangre, los nervios, etc. Teme aquí buscando felicidad y vida en el cuerpo, pero encontrando sólo una ilusión, una mezcla de pretensiones falsas, placer falso, dolor, pecado, enfermedad y muerte. El deseo de la carne es contra el espíritu. Así como el bien no puede coincidir con el mal, tampoco la carne y el espíritu pueden unirse en acción. No es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante, o tratar de valerse igualmente del espíritu y de la materia, de la verdad y del error. Hay un solo camino, a saber, Dios y su idea, que nos lleva al ser espiritual. No podemos edificar con seguridad sobre cimientos falsos. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad, se someten a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios, el bien. Liberemos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo desarrollo espiritual verdadero. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina, son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. En la ciencia, todo el ser es eterno, espiritual, perfecto, armonioso en toda acción. Dejad que el modelo perfecto, en lugar de su opuesto desmoralizado, esté presente en vuestros pensamientos. Esa espiritualización del pensamiento deja entrar a la luz y hace que estéis conscientes de la mente divina, de la vida y no de la muerte. Leemos que Jesús preguntó en cierta ocasión el nombre de una enfermedad, enfermedad que los modernos llamarían demencia. El demonio o el mal contestó que su nombre era Legión. Enseguida Jesús echó fuera el mal y el demente fue transformado y sanó al instante. Las escrituras parecen dar a entender que Jesús hizo que el mal se viera a sí mismo y así se destruyera. La causa promotora y base de toda enfermedad es el temor, la ignorancia o el pecado. La enfermedad siempre es producida por un concepto falso que se abriga mentalmente y no se ha destruido. Comenzad siempre vuestro tratamiento apaciguando el temor de los pacientes. Si lográis eliminar el temor por completo, vuestro paciente queda sano. El tratamiento de la demencia es especialmente interesante. Por obstinado que sea el caso, cede más fácilmente que la mayoría de las enfermedades a la acción saludable de la verdad, que contrarresta al error. Los argumentos que han de usarse para curar la demencia son los mismos que para otras enfermedades. Es decir, la imposibilidad de que la materia, el cerebro, pueda dominar o trastornar a la mente, sufrir o causar sufrimiento. También el hecho de que la verdad y el amor establecerán un estado saludable, guiarán y gobernarán a la mente mortal o al pensamiento del paciente, y destruirán todo error, llámese demencia, odio o cualquier otra discordia. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido. Corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo. Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios, y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir. Los mortales deben gravitar hacia Dios, espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Ese concepto científico del ser, que abandona la materia por el espíritu, de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad más amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar Y que Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video